Continuamos con más charlas de café y ahora para referirnos un poco a una cuestión que por supuesto nos tiene muy preocupados a todos los argentinos particularmente a todo lo que tiene que ver con la parte comercial que se sigue viendo afectada por esta cuarentena vamos a hablar con Pablo Caselino, él es contador y trabaja con una cadena de polirubro que está en todo el país y que tiene sucursal en nuestra ciudad que es Megashop, que precisamente dado este contexto a partir de este lunes decidió incorporar un servicio de delivery una opción muy creativa para poder empezar a hacer circulación de su mercadería en este contexto de cuarentena así que si les parece compartimos esta charla más que interesante con Pablo que nos daba por supuesto su mirada desde su rol de asesor financiero de alguna manera Pablo, bienvenido a charlas de café, gracias por hacerte unos minutos para poder, bueno, dialogar con nosotros en medio de esto hoy de cara a lo que tiene que ver con la extensión de la cuarentena contame cómo lo estás viviendo vos, desde tu rol de contador, de administrador, de asesor también de tantos comerciantes en este momento que son uno de los rubros más afectados por este parate Hola Carla, cómo estás? Muchas gracias por tu invitación Y bueno, viviendo toda esta situación con preocupación dado que el comercio en general y toda la pequeña y mediana empresa se ha visto muy afectada con toda esta situación dado que no hemos recibido una ayuda directa lo que hemos recibido es posibilidad de préstamos que no en todos los casos ya están otorgados los bancos en realidad te están pidiendo una calificación crediticia que empresas por ahí que trabajan siempre con bancos la tienen pero el pequeño comerciante a veces no tiene calificación y los préstamos se han atrasado hay muy pocas entidades que ya los han otorgado entonces la realidad es que es muy difícil pagar los sueldos de los empleados vos pensá que el día 20 entramos en cuarentena y normalmente un comercio de este tipo los primeros 15 o 20 días son todos para pagar gastos y tenés que hacer frente a alquileres y a sueldos y realmente la situación se complica mucho muy bien, sin lugar a duda esto arranca la cadena de efectos colaterales porque el comercio para, el dueño tiene que verse bueno, en esta situación de qué costos paga, qué costos no si tiene que achicar los sueldos o en el peor de los casos no pagarlos ahí quedan un montón de familias sin ingresos y bueno, y la cadena sigue, ¿no? exacto, es una cadena imagínate los proveedores nuestros también que por ahí el que tuvo la suerte que se le chequeó que tuvo cheques por ahí pudo depositar algunos lo que eso también trae aparejado que cuando se abrió el clearing en los bancos comenzaron a entrar los cheques y las empresas no tenían ingresos o sea que también se generó un problema bastante grave ahí si bien hay empresas que cobraron cheques que tenían y con eso pudieron pagar sus sueldos a la empresa que dio el cheque y le entran todos los vencimientos y no tiene ingresos se le complica mucho pagarlos o sea es muy muy difícil de manejar esto pero bueno, es todo un problema ya te digo los proveedores no cobran, no pueden pagar las fábricas y nosotros no cobramos y no podemos pagar los sueldos y la ayuda del gobierno hay un DNU que si nos anotamos que empezó esto empezó el viernes en la página de AFIP recién a la tarde funcionó que se pueden anotar las empresas de menos de 25 empleados y el gobierno después de verificar alguna información que se suba a la página de AFIP nos va a otorgar un salario mínimo vital y móvil que son alrededor de 16.800 pesos por cada empleado bien pagar recién para el sueldo del mes de abril claro no es el sueldo de marzo que realmente se nos complica mucho poder pagarlo más si no recibiste pre así que ese sistema también empresas de más de 25 a 60 empleados te dan un 75% y después un 50% a las empresas de hasta 100 empleados los 100 empleados para arriba ya tienen que pedir un plan que se llama REPRO y que hay que cumplir ciertos requisitos con el ministerio para entrar así que es una situación complicada realmente difícil vos bueno como asesor como contador de esta cadena de polirubro que tiene sucursales a lo largo y a lo ancho del país nos podés dar una referencia de cómo está repercutiendo esto en los diferentes sectores tenés el número de cuántos empleados tiene esta sucursal la sucursal por ejemplo la de tres arroyos en este momento tiene nueve empleados de los cuales tres son media jornada y el resto son jornada completa entonces en realidad serían como ocho empleados y medio pero bueno eso implica sueldos y cargas sociales que son prácticamente un 50% del sueldo y que de las del mes de marzo que vence ahora en abril no hemos tenido ningún tipo de rebaja ni nada solamente una postergación en el pago y vamos a tener a partir del mes de abril tenemos opción de tener una reducción o postergación generalmente también lo que lo que hay que aclarar es que lo que se posterga o se reduce son las contribuciones patronales que es el aporte que hace el empleador claro los aportes lo que se les cuenta al empleado en el sueldo no se está reduciendo y si bien es una obligación del empleador vos cuando cuando haces caja en realidad contás el sueldo más lo que le descontás como lo que tenés que pagar es dinero que tiene que salir de una caja que no recibe ingresos hace 20 días o sea que esos 8 empleados y medio han cobrado digamos cuál fue el último sueldo que cobraron digamos el de febrero por eso ahora cobraron de marzo han cobrado una parte una parte digamos con los créditos que entran esta semana que viene poder pagar el total el problema sería qué vamos a hacer el mes que viene claro suponete que el gobierno nos pague ese salario mínimo vital y móvil esos 16.800 faltan 20.000 más para cubrir un sueldo hoy de empleado comercio entonces tratamos de buscar alternativas vamos a empezar con una venta por facebook por mercado mensaje directo por whatsapp tratar de hacer un delivery ya por ahí la municipalidad no se ha autorizado porque nosotros estamos habilitados como venta de artículos de ferretería y artículos de limpieza así que probablemente podamos abrir un mostrador simplemente sin que la gente entre al local y vender algo de ese tipo de mercadería y por delivery el resto tratando de que llamen por teléfono y hacer dos entregas en el día y si hay una persona que puede que tiene autorización de salir y puede pasar a retirar el pedido que previamente nos hizo puede hacerlo pero esa situación es muy complicada hay lugares que en todo el país que la cuarentena es muy fuerte que no dejan salir a nadie solamente para darte una pauta nosotros somos 16 locales desde Rafaela en Santa Fe Villa María en Córdoba hasta Caleta Olivia y solamente han dejado abrir uno en la ciudad de Bragado que no hay caso el intendente lo dejó abrir y hay dos o tres más que están empezando a actuar con la venta por delivery y que realmente hay demanda la gente quiere la gente por ahí no ha salido no ha comprado otra cosa y pide comprar esta mercadería pero bueno hay que tratar de de hacerlo en condiciones de seguridad para todos ¿no? por supuesto aparte cuando ustedes lanzaron esta propuesta de delivery todavía no había sido detectado este primer caso de coronavirus que lamentablemente ya tenemos en nuestro distrito con lo cual me imagino que ahora bueno las precauciones van a ser más tanto del lado de ustedes como de las personas que se animen a salir de su casa por supuesto con barbijo ¿no? desde ya ya ves mucha gente con barbijo en la calle que no se veía acá así que bueno esa también es una es una de las cosas que pudimos comprar para tener disponible van a estar ofreciendo barbijos y los llevan barbijos y guantes de látex muy bien muy bien porque ayudar un poco en esta situación a la gente ¿no? muy bien Pablo saliendo un poco de lo que tiene que ver con subsistir estos días porque me imagino que vos como contador ya estás mirando la situación que vendrá ¿no? que ya todos sabemos que más allá de que en el mejor de los casos esto pueda levantarse el 26 de abril la situación va a quedar complicada en lo económico ¿ustedes están evaluando ya algún plan de emergencia que por ejemplo contemple reducir el personal digo de repente o alguna cuestión similar? mirá hoy hoy por hoy es todo tan cambiante nosotros está prohibido cualquier tipo de despidos o suspensiones durante el mes de marzo abril seguramente si la cuarentena se extiende se extenderá esto a mayo inclusive y la verdad es que no podés planificar demasiado porque no no tenemos idea de cómo se va a reiniciar la actividad en principio vamos a tratar de sostener la situación y de esperar las ayudas de parte del Estado como para poder mantener yo supongo que que no van a querer que haya una situación de despido generalizada si no prestan ayuda realmente va a ser muy difícil va a haber pymes que directamente van a cerrar no van a poder sostener la situación no es despedir van a cerrar porque no van a poder mantenerse yo creo que va a suceder eso pero en principio quisiéramos tratar de de mantener a la gente que trabaja con nosotros ustedes aparte en lo que tiene que ver la cadena en lo que tiene que ver con la sucursal local estaban en el medio de un proyecto de traslado muy importante también hay que sumar este contexto en el que bueno se vio parada la obra me imagino cómo se maneja esa situación digo con proveedores con cosas que habían comprado con mano de obra y demás sí en realidad nosotros teníamos la idea de mudarnos en junio pero bueno tenemos una obra parada porque la construcción solamente se habilitó para pequeñas tareas digamos de emergencias si se te rompe un caño cosas así y encima es una obra céntrica que es complicado si la circulación claro es más la cola del banco a veces estaba ahí sobre la obra así que bueno estamos con ese problema nos faltará un mes de trabajo para poder terminarla y se nos paró la obra y bueno así que está ese problema y ahora todos nos tendremos que sentar con la gente que nos alquila claro porque tenían un contrato que vence también tenemos un contrato que vence y tenemos que ver cómo pagamos este mes que se paga por adelantado y vamos a estar cerrados y ese problema no es nuestro solo sino de la enorme mayoría de los comerciantes en el desarrollo y desde lo que tiene que ver con el sector privado que maneja esta cuestión de los alquileres no hay ningún tipo de contemplación de algún descuento que se esté ofreciendo en cuanto al pago del alquiler o algún tipo de financiación para aunque ya es un costo muerto definitivamente pero digo para poder aflojar la situación del pago mira salió un DNU también que vos no pagues ahora o lo que debas podés empezar a pagarlo a partir de octubre en tres cuotas seguramente va a tener un interés a lo que voy es que no hemos tenido ninguna ayuda directa a decir bueno les damos un subsidio o les decimos a los inquilinos que bajen el precio por un tiempo no siempre se trata de préstamos o de patear la situación para más adelante con lo cual ojalá cuando se reinicie todo después de la cuarentena el comercio venda pero es muy difícil y va a estar muy endeudado eso es lo que yo veo vamos a estar endeudados con préstamos bancarios y encima si no podés pagar el alquiler vas a tener el alquiler en cuotas si había aumentos pactados también quedaron congelados pero después los aumentos los tendrías que pagar en cuotas hay decretos y yo creo que se va actuando de momento y después tendrán que afinar un poco la letra para que nos quede a todos más claro lo que ocurre pero hasta ahora es todo postergar pero tener que pagarlo endeudándose por lo cual es una situación bastante difícil las que yo por lo menos veo con el comercio bueno esto de la única manera que por supuesto es una cadena la gente no cobra y por lo tanto no gasta así que es muy difícil pedirle a la gente que salga a consumir pero el lema de charlas de café es que además que nunca apoyemos el comercio local no cada uno apoyando su región puede hacer su aporte hoy que la gente está en casa y consumiendo vía redes por esta cuestión de deslamiento también tiene la posibilidad de consumir online los productos locales en este caso ustedes van a estar ofreciendo delivery de barbijos y guantes entre tantos artículos pero este muy fundamental para transcurrir estos momentos así que que los busquen en las redes que los contacten así están 24 horas Megashop Megashop Express Megashop Express muchísimas gracias Pablo por tu tiempo y bueno que esto sea lo más leve posible para todos bueno muchísimas gracias un gusto y espero que sí que sea lo más leve para todos y que pronto podamos estar acompañándoles en la inauguración de ese nuevo espacio bueno muchísimas gracias como no los espero gracias 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 ¡Suscríbete al canal!